Revocatoria del mandato. Como ustedes saben, queridos amigos, y esto lo debo decir yo con total humildad, toda autoridad en una democracia, toda autoridad nombrada por el pueblo en elecciones, en una democracia, es de libre remoción de su mandante, que es el pueblo. Igual que cualquier funcionario de libre remoción, la autoridad nominadora tiene la capacidad de decirle en un momento dado muchas gracias por su servicio. Igual, acá los funcionarios que somos de libre remoción del pueblo, porque somos nombrados por el pueblo, estamos sometidos a lo que manda el artículo 105 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 105? Que cualquier ciudadano, así utiliza la Constitución el término, cualquier ciudadano puede interponer el recurso de revocatoria del mandato para cualquier autoridad. Incluyase ahí Presidenta de la República, alcaldes, lo que ustedes quieran. Entonces, claro, el señor Segundo Armijus, como ciudadano, tenía la facultad de interponer este recurso, y lo interpuso. Por ahí tenía un equipo de abogados que fundamentaron el tema ante el Consejo Nacional Electoral, con el asunto de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. El Consejo Nacional Electoral, que recibió el 2017, en septiembre del 2017, este recurso, lo rechazó porque no cumplía las condiciones elementales para que pueda tramitarse. Y con fecha 12 de octubre establece la inadmisión de la solicitud de entrega de formatos de formularios para recolección de firmas. Eso sucede en octubre del 2017. El señor Armijus, no sabemos si él o quienes hacen sus veces, presenta de pronto una apelación. ¿No? Y esa apelación la presenta ¿con qué fecha, doctor? ¿21 de octubre? 21 de octubre. De acuerdo a la ley, el Contencioso Electoral tiene 10 días de plazo para tomar resolución respecto de la apelación. Pasaron largamente los 10 días, ya estábamos por más de 20 días, y de pronto el 8 de diciembre día de azueto donde se supone que no había trabajo en oficinas públicas. Tres horas después de terminar la sesión solemne del municipio de Loja por aniversario de fundación de la ciudad, pues lanzan a las redes a la comunicación digital que el Tribunal Constitucional Electoral ha decidido revocar la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral en última instancia y rehacer el trámite para entregar los formularios para que se recojan las firmas a fin de cumplir con el porcentaje constitucional y proceder a la votación o decir a esta especie de referéndum en el cual el pueblo decide si la actual administración sigue o concluye. Nosotros de inmediato pues para mí fue una sorpresa yo no diría desagradable porque yo sabía que eso no tenía fundamento alguno y efectivamente el día lunes a primera hora presentamos un recurso que se denomina de aclaración y ampliación de la ascendencia ellos tenían plazo hasta hoy para contestar hasta este momento no han contestado porque no saben qué contestar queridos amigos es el hecho vamos a ver qué contestan si se atreven a contestar pero el hecho concreto es que el Consejo el Tribunal Contencioso Electoral resuelve esto en forma sorpresiva totalmente fuera de los plazos legales lo cual es nulo de nulidad absoluta sin fundamentar legalmente su decisión porque el Tribunal Contencioso tenía que refutar los argumentos que el Consejo Nacional Electoral había tenido para no admitir a trámites a revocatoria no tocan en nada los argumentos del Consejo Nacional Electoral no responden para nada ni han leído creo eso ni les importó leerlo y además tenía que darme derecho de defensa a mí pues tenía que llamarme y decirme señor existe esta apelación qué dice usted respecto a esto pero yo tenía que ejercer mi derecho de defensa es un tribunal no es una superintendencia en una superintendencia las cosas son diferentes en un tribunal donde se tramitan las cosas en derecho no dentro del marco jurídico ninguna persona puede ser privada de su derecho de defensa so pena de nulidad del procedimiento existente entonces nosotros hemos pedido un simple oficito chiquito que le entregamos el día lunes a primera hora en el tribunal de la Constitución Electoral sírvase aclarar y fundamentar su sentencia hasta ahora no responde no respondieron lunes no respondieron martes y ya estamos miércoles hoy día termina el plazo suponemos que saldrán con algún domingo 7 a última hora diciendo que niegan porque niegan matantiru tirulá muy bien si niegan porque niegan matantiru tirulá entonces nosotros lo que vamos a hacer es acogernos a todos los recursos de defensa que tenemos franqueados en el estado de derecho en que vivimos o no vivimos en estado de derecho en el Ecuador sería la pregunta entonces vamos a plantear obviamente recursos de nulidad vamos a apelar para que el pleno del tribunal de la Constitución Electoral resuelva y si aún ahí se permitiesen ellos decir que no les da la gana matantiru tirulá de revisar eso pues iremos hasta las últimas instancias no porque nos haga miedo o tengamos miedo de cuál es el pronunciamiento del pueblo de Loja y ya lo sabemos ahí está todos ustedes tienen acceso señores periodistas a los medios de comunicación regulares y a los medios de comunicación digitales y pueden ver cuál ha sido la respuesta del pueblo de Loja yo anoche tuve que asistir a varias asambleas organizadas para respaldar llamadas de los alcaldes de varias ciudades del país los alcaldes de nuestra provincia de la región sur de distintas organizaciones que expresan pues su rechazo algo que no tiene fundamento porque el pueblo de Loja respaldado y respalda y agradezco la iniciativa que ha tomado la coordinadora de barrios de organizar una nueva marcha para los primeros días de enero de manera de demostrarle al pueblo del Ecuador cuál es el nivel de respaldo que el pueblo de Loja tiene no a un hombre yo soy una persona transitoria limitada algunos se solazan cantándome las postrimerías todos los días como si las postrimerías de un ser humano estuviesen en manos de los humanos están en manos de Dios las postrimerías de un joven o de un viejo pero todos los días yo veo artículos hoy en día hay un artículo del doctor lastimosamente abogado valdivieso que dice que va a jubilar y pues ahí canta sus postrimerías contra el alcalde de Loja vive dedicado a escribir sesudos editoriales entre comillas sobre mis postrimerías entonces toda esta gente va a tener que otra vez más volver a ver lo que vio en el primer festival no digo no festival la primera marcha que fue el año 2016 la segunda marcha que fue el 2017 que fue mucho más contundente y la tercera que será el 2018 ahora ya no es mi culpa que esa marcha se produzca días antes del referéndum saldrán a decir que está prohibido hacer marchas porque está convocado el referéndum veremos que es lo que dicen pero efectivamente no es en respaldo de un ser humano no es en respaldo de una administración municipal ni de un movimiento político es en respaldo de Loja Loja no puede vender la imagen de que es una ciudad caotizada donde las autoridades no tienen condiciones de gobernabilidad no señor la ciudad de Loja es una ciudad organizada que sabe lo que quiere y que tiene unido a su pueblo tras los grandes objetivos del plan Loja siglo XXI que es la brújula con la cual estamos navegando y marchando a un puerto cierto que significa colocar la Loja a la vanguardia de las ciudades intermedias no solo del país sino también a la vanguardia de los municipios del país eso es lo que ven y lo que dice todo el mundo pero aquí hay un grupito de gente que se muere de amargura que quieren negar todo eso y que arman bronca por todo eso vuelvo a repetirles yo no tengo la culpa de que han iniciado la campaña electoral yo les ofrecía a ustedes si es que el movimiento y hay la presión de la ciudadanía de los barrios etcétera es que yo me vuelva a candidatizar asunto que puedo hacerlo con el sí o con el no del referéndum porque de la constitución del 2008 es la primera vez que yo llego a ser alcalde no tengo impedimento para ser candidato pero yo si doy gusto a que se reinscriba mi candidatura yo les había dicho a ustedes que no voy a hacer campaña pero ahí tienen ustedes yo tengo campañeros a sueldo y no es sueldo mío lastimosamente sueldo del Estado que les pagan para que hagan este tipo de cosas y de determinados grupos económicos que bien sabemos a qué se dedican en realidad y por qué necesitan tener un municipio dócil que les permita hacer lo que les da la gana en una ciudad que tiene derecho a crecer ordenadamente respetando el derecho de todos y no sólo de los más influyentes